Música Bueno chavales, pues aquí estamos Como ya visteis el otro día he empezado a subir algún vídeo de Gran Turismo 6 Y bueno, quería dejaros aquí la intro, la intro del juego Sé que en el primer vídeo que subí no se ve, pero bueno, era por historias de... Seguro que me la tachan por contenido de terceros o por la casa de polifoní No tengo ni idea a la hora de subirlo, pero bueno Dentro de eso le quitaremos la objeción de ingresos y eso Pero bueno, quería que lo vierais La intro la verdad es que está muy chula Y bueno, continuamos subiendo vídeos de Gran Turismo 6 Tengo más material preparado Quiero ver algunas curiosidades con vosotros Algunas pruebas que estoy haciendo en... Pues eso, mientras que hago la licencia de conducción y eso Bueno, aquí os dejo la intro, no os entretengo más Un placer, chao chavales, cuidaos 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 Gracias por ver el video.